Música Y bueno, estamos en un día muy feliz, muy contento porque estamos llevando a cabo la primer feria de emprendedores que es una de las etapas de este proyecto de extensión. Así que muy felices porque el día nos acompañó, muchísima gente, los emprendedores también están muy contentos. Así que bueno, la verdad, muy felices. Música Este trabajo se realizó en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia quien además de apoyarnos en el desarrollo de la feria nos acondicionó el predio que tiene la facultad a través de un trabajo que desarrolló una cooperativa de trabajadores que forma parte del programa del Ministerio de Desarrollo Social y que además se han sumado a empresas privadas con talleres de emprendedores que han trabajado a través de programas de responsabilidad social empresaria. Aclaro esto porque es una muestra más también de los trabajos que se pueden desarrollar desde la articulación público, privado, universidad. Música Hice el curso el año pasado en la facultad y les presento bambú, artesanías en bambú, es mi materia prima. Hace unos cinco años que empecé con este proyecto. Dejó de ser un hobby, se convirtió en una actividad comercial obviamente, el hobby se dejó a un lado y bueno, estamos emprendiendo. Música Lo que hago es vitrofusión, es una técnica en la cual se usa el vidrio. Me capacité acá en la facultad, los cursos me ayudaron en el emprendimiento, a organizarlo. Hace seis años que comencé y bueno, hoy por hoy vivo de esto. Música Es la primera feria oficial en la que estoy, así que bueno, nada, le agradezco a la facultad por darnos este espacio porque la verdad está todo muy lindo y tenemos la posibilidad de mostrar nuestras creaciones. Y por supuesto, bueno, ahora hacer el curso y la capacitación para aprender un poco más. Música Hemos capacitado el año pasado, que ellos puedan mostrar los productos que hacen y también bueno, un poco a la vez ayudarlos en lo que podamos, digamos. Es un espacio que vemos que a ellos les beneficia mucho y la verdad que a nosotras como becarias, alumnos de la facultad, nos encanta participar de estas actividades. Para nosotros también es como una práctica profesional dentro de nuestra formación académica. Así que es un beneficio para nosotros como para los propios emprendedores. Música Bueno, es la primera que hacemos en la prueba piloto, la primera que hacemos en este lugar y esperemos que se siga repitiendo y que el año que viene sigamos en esta misma tesitura. Esperemos que se dé más a publicidad para que la gente venga, no solamente los locales, digamos, la gente de acá, sino el turismo. Que es lo que tenemos que apuntar, mostrarles nuestras creaciones, lo que es lo autóctono y lo que es cultura nuestra, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Música Nos dedicamos a la indumentaria de mascotas, tenemos cuchas para mascotas, todo lo que sea indumentaria. Y estamos con el tema de la universidad, que incluso nos están dando cursos. Es una buena propuesta para los microemprendedores de acá de Paraná. Y la universidad nos está dando un lindo empuje. La verdad que todo ha estado, la verdad, primer nivel. Música Estamos pasando una tarde espectacular. Y estamos muy agradecidos a todos los que han colaborado con esto, porque realmente han hecho un trabajo impecable. Así que muchísimas gracias a toda la universidad y a todos los que han colaborado con esto. Música 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 Música